Ella ha sufrido demasiado mucho ya Le han prometido pero eso queda en nada Y esta es la última vez que se equivoca Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Ella entendió, el amor lo cambió Por noches de jangueo y las baladas por tempo Ella entendió bien que el amor la cambió Y no es que nadie a la boda en la cartera tiene un anu Lama, ella tiene su glove No te le pegue que no es bolero Donde quiera que llegue a revolquer la vid Pero tiene un par de amigas que con ella sobra fuego Y no lo aprende amor que no hay hombre sincero Piensa El legito como Reggie, mire Si al comprar lo de ella pues conoce al dealer Prende uno pa' pasar la noche y dice que ya nadie le pagan los billes Como arte de magia Ya no creen amor ni en labia Por tanto desilusión es sabia Y con el corona se contagia Se puso en los Louis trajecito y Garten Y se enamoró de hacer lo que ella quiera Le da tabaco cuando el reggaeton retumba Corre ver soltera hasta la tumba Lama Ryzen Ya ella entendió El amor lo cambió Por noches de gangueo Y las baladas por tempo Ya ella entendió Bien que el amor la cambió Y con que nadie le aguda La cartera Tiene una glow Oh Perque ella entendió Y dio el amor en trading No quiere chocolate ni rosas en San Valentín El hueso la maltrataba Y se le fue la Harley Quinn Y ahora ella anda en alta Y no le baja ni un chin Después está pa'l problema Ella quiere romper la pista Sale todos los días Andes ella sin invitas Se le busca su manera La te pone especialista Deja estar comentando Y dando like cabrón No hiciste Y ahora todo cambió Le toca a ella Como dices Es traile amarillo otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Espera ya ya Ella no espera por nadie No quiere coro con nadie Se hace escala y se va pa' la calle Sola porque Ella entendió El amor lo cambió Por noches dejando Y las baladas por tembó Ya ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Pa' que nadie le joda La cartera tiene un arroz Ahora dale black Que ella no bebe mojito Ni los shows de chichaíto Premio Philly Y mezcla la toronja con el tito No se va con cualquier loquito Ella Con sus socias se ve en la lancha Si la llama el amor ella la engancha Y ahora Esta fecha me la involucra Y el corazón lo dejo en lugar Ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Pa' que nadie la joda En la cartera tiene un arroz Ya Ruuu Eh 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 Ey yo Ella anda soltera y con un par de amigas Con un par de amigas Y yo ando con Yandel pa' hacer lo que ella diga Lo que ella diga Lo que ella diga Baby Indica Yandel El Capitán Yandel La leyenda Ear Candy It's Flow Factor Quien contra mi Dos The Professor Farruko X El can en la maravilla 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 Gracias.